Helen DeGeneres terminará su programa de entrevistas ganador del Emmy después de 19 años, dijo la comediante A de Hollywood Report, en una entrevista publicada el miércoles. DeGeneres hablará de la decisión en el programa del jueves con la invitada Ofra Greenfrey, dijo la publicación de noticias de entretenimiento. Cuando eres una persona creativa necesitas ser desafiada constantemente y por más genial que sea este programa y divertido como es, ya no es un desafío, declaró DeGeneres en la entrevista. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.